El triunfo de la selección tiene y tendrá un impacto positivo en la economía de España porque un país campeón produce más y mejor y un buen estado de ánimo propicia el consumo. De esto se ha hablado hoy en los cursos de verano de FAES, de la marca España como fórmula para mejorar la proyección de nuestro país fuera de nuestras fronteras. Lo que ha generado es un sentimiento de unidad y de cohesión en torno a la selección, una recuperación del orgullo de ser españoles. Javier Rupert cree que la selección debe trasladar su imagen de esfuerzo y hace esta petición a su entrenador. Yo le sugeriría a Vicente del Bosque que escribiera un libro que se titulara ¿Cómo lo conseguimos? Un libro colectivo con la colaboración de todos los jugadores para explicar exactamente qué método han seguido. Carlos Espinosa de los Monteros, recién nombrado alto comisionado para la marca España, en declaraciones a Telemadrid apunta al objetivo fundamental. El reto yo creo que es identificar de verdad cómo nos perciben, cómo nos perciben fuera y cómo nos perciben en distintos sitios. Vamos a diseñar políticas que sirvan para poner de manifiesto lo bueno que tenemos. El triunfo de Vicente del Bosque y los suyos ya ha tenido consecuencias económicas inmediatas. Solo el domingo, día de la final, los bares facturaron un 40% más y se han vendido medio millón de camisetas. Y aún mejor, puede tener una repercusión económica a más largo plazo, tres décimas más para el PIB, lo que suavizaría la caída prevista para este año. Y es Daniel.